Muchos, como en mi caso, ya no tenemos mamá. Está en la presencia de Dios. Y sin embargo, la recordamos con mucho aprecio, con mucho amor. Si usted es una de esas personas que ya no tiene a su mamá, que está huérfano, que está lejos, yo le animo a que le dé gracias a Dios por el tiempo que pudo estar con su mamá. Pero si usted tiene a su madre todavía, cumple el mandamiento con promesa que dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y seas de larga vida. Hoy deseamos para todas las mamás que el Señor les renueve fuerzas, salud, entusiasmo y satisfacción por el trabajo realizado con cada uno de sus hijos. Que Dios les bendiga y feliz día de la madre.